Hola amigos, Fet House está lanzando constantemente plantillas para crear filtros para TikTok y hoy te mostraré una plantilla que siempre me gusta usar en cualquier plataforma de realidad aumentada me refiero a crear un portal Así es amigos, hoy te enseñaremos a cómo crear un portal para TikTok y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon ¿Estás listo? ¡Comencemos! Entramos a Fet House Debes tener siempre la última versión La plantilla portal la encontrarás al final, pero recuerda que muchas veces se mueven de posición Yo la encontré acá Entramos Perfecto, aquí lo tenemos Este es el primer vistazo que veremos en nuestra plantilla Se ve un portal intergaláctico En esta nueva dimensión, vemos una isla flotando en el universo Créeme que usar esta plantilla es más fácil de lo que parece Fet House te brinda tips para crear correctamente tu portal Primero te dice que uses un buen video preview Floor es el video ideal Para subir tu objeto a 3D, te recomienda que esté bajo la jerarquía llamada portal Y además te indican que para cambiar el material del portal, debes modificar el FrameMath En los assets están todos los archivos necesarios para modificar Por ejemplo, acá tenemos el material del cielo También vemos el Occluder El Occluder sí o sí debe aparecer en esta plantilla Porque tenemos que hacer la ilusión que entramos hacia otro universo Por supuesto, también podemos ver sus texturas En fin, podemos ver varias cosas En Portal World Container Podemos encontrar todos los elementos necesarios para crear la experiencia Sobre todo, quiero que veas el Occluder Le quitamos el check y perderemos toda la magia Saco el check a Sky y perderemos el fondo 360 circular Restablecemos Si le quito el check al castillo, solo nos quedaremos con el portal Y claro, si quito el check al Windows Frame, borraremos el marco Creo que ya quedó todo claro, ¿verdad? Ahora vamos a crear nuestra propia experiencia Y como pudiste darte cuenta en el inicio Voy a crear un portal de un garaje de lujo Donde podemos ver hermosos carros Vamos a descargar las cosas que necesitamos Primero, necesitamos tener una escena 360 ¿Y qué mejor que usar Bloke-Late Labs? Este programa te permite generar una imagen 360 Para usarlo en juegos, experiencias AR y mucho más Esta plataforma de inteligencia artificial sigue evolucionando Te recomiendo que revises constantemente toda su información Escribiremos un buen prompt Y sobre todo, usaremos prompts negativos para hacer nuestra imagen más precisa Generamos Perfecto, tenemos esta hermosa imagen Hacemos un ajuste adicional y generamos Listo, esto está mucho mejor Me gusta más Descargamos Ahora vamos a usar un modelo 3D Lo buscaremos en Sketchfab Hay muchos modelos de carro Tenemos diferentes estilos, colores y sobre todo tenemos diferentes tamaños y pesos Busca el que mejor te convenga Sobre todo, uno que no pese mucho Pues Effect House requiere elementos ligeros Este está muy bonito, pero no tiene el peso adecuado para mi ejemplo Así que vamos a seguir buscando Encontré este Descargaré este Mazda en formato GLB Por último, descargaré un material para el frame Será algo metálico como esta imagen Pero necesitamos hacer un ajuste más En Photoshop vamos a seguir el patrón del frame inicial Y vamos a crear nuestro propio frame metálico Te recomiendo que sigas la forma y así vamos practicando Recuerda que esto es solo un ejemplo Tú puedes crear tu propio frame con tu estilo específico Ha quedado genial Lo guardamos en formato PNG Y ya tenemos todo Ahora sí, regresemos hacia Effect House Vamos a importar nuestra imagen 360 En Skype encontraremos que el material se llama Sky Matte Lo buscaremos en Assets Acá está Vamos a reemplazar Aquí lo tenemos Se ve genial Míralo por todos los ángulos Bueno, para este caso no usaremos Star Sphere Así que lo deseleccionamos Ahora en Windows Frame vamos a buscar su material Acá está Modificamos esto en Frame Matte Buscamos la textura que cambiaremos Será este Entonces lo que debemos hacer es reemplazarlo Si cambiamos simplemente aquí Y ponemos nuestra imagen metálica Pues no tendremos el efecto deseado Por eso vamos a agregar nuestro frame metálico Realizaremos el mismo proceso anterior Que es importar nuestra imagen del frame metálico Ahora sí, vamos a cambiarlo Quedó genial En estos momentos vamos a subir nuestro auto Usaré la jerarquía del castillo flotando Pero vamos a ocultar sus objetos Ahora importaremos el Mazda Subimos el auto aquí Y ajustamos Ahora si te das cuenta El auto aparece en negro Lo que podemos hacer es pintar parte por parte Para lograr el estilo similar que vimos en Sketchfab Esto tomará tiempo Así que lo pasaré en cámara rápida Ahí está ¿Qué tal quedó? ¿Me gusta? Vamos a probarlo de esta manera Posicionamos nuestro portal en nuestro cuarto Y acá está nuestra experiencia en todo su esplendor Podemos entrar al garaje Para ver este gran carro Date cuenta que hicimos este ejemplo Rápidamente sin problemas Ahora ya sabes Si te gustó este tutorial Dale like y suscríbete Y por supuesto Apóyame en Patreon Para mantener el proyecto Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Gracias!